¿Por cuál vas? Voy por Argentino Junior, sí, es un gran, gran equipo el conjunto de Milito, que tiene las cosas claras, sabe a lo que juega, y un Unión que viene derrotado frente a Belgrano de Córdoba con un gol olímpico de Matías García, espectacular, del ex gimnasia, entre otros grandes clubes, pero lamentablemente sí, no veo a un Unión que reaccione frente a este panorama que tiene, lamentablemente después de la salida de Munúa, veo a un bicho que va a ganar 3 a 0 a Unión de Santa Fe. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque en bicho, bicho yo me convertí, con redondo voy. Las palmas. En bicho, bicho yo me convertí, gol de Gastón Verón. Cierrelo ahí. En bicho, muy bien. ¿Por cuál vas? También voy a ir por un 1 a 0, pero para mí del granate, como bien decía Sevi, lo venía pidiendo hace tiempo. Y Kudelka se dignó a poner al Pepe San, que tardó 164 días en volver al gol. El último había sido en octubre del año pasado. Este grana que parece haberse despertado, ¿no? De ese inicio de la Liga Profesional, que venía invicto. Cuatro victorias al hilo, después se desinfló. Ahora 3 a 0 ha ganado en su estadio. Y creo que puede ser un despertar bastante interesante ante Central Córdoba, que viene bastante bien. Viene a derrotar a un defensa injusticia, que la verdad, un halcón que no levanta vuelo. Pero para mí, Lanús, pueden caminarse de vuelta. Así que, ojo, pónganle una fichita ahí. 1 a 0 de Pepe San. Bueno, veo victoria del Calabar, que viene bien. Realmente el equipo de Martín Palermo ha mejorado. El otro día, inclusive, la gente empezó a cantar el Palermo, Palermo, que siempre escuchamos en la gancha de boca. Bueno, lo escuchamos el otro día en el estadio Vicente López. Veo una victoria 3 a 1. Veo un gran primer tiempo. Un primer tiempo donde va a anotar Barraca Central, donde va también a hacer sus goles el conjunto de Vicente López, que se va a terminar llevando el partido con un gol más en el segundo tiempo para completar el 3 a 1 en este lindo partido en Lidland, o, bueno, Chiquilandia, como le podemos decir, que obviamente espera este gran partido. Muy bien. Si Barracas gana por 3 goles o más, eso paga. Lo tenemos en comunicación. Buenas noches, Cuni. ¿Qué onda, guacho? ¿Cómo andás, Diego? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo, perreque? Bien, bien. Siempre feliz de escucharte, Cuni. ¡Sacos y tal de calas quiero! Gracias, guacho. ¿Vos sabés que estábamos haciendo la previa acá en casa con un par de los chicos mientras estábamos streameando? Sí. Y estábamos hablando porque a un loco lo dejó la novia, guacho. ¡Oh, por eso sí! Está muy triste. Y la novia lo engaña y pum, ¿viste? Sale acelerando como loco. Aguantá que sos cornudo, ¿no, Toretto? Le dijimos. No, claro. ¡Sacos y tal de calas quiero! No, bueno, tranqui. Y estaba también Ibai, estábamos con todos ahí los pibes, ¿viste? Están todos. ¡Hasta que decía, por favor, Diego! ¿Qué? ¡No quiero hablar contigo, decía desde Madrid! Pará, tranquilo, Ibai, tranquilo. No te metas, guacho. No te metas que estoy hablando conmiguito. Sí. Bueno, escúchame. Veo Manchester City goleando 4 a 0. Y claro, ¿qué vas a decir? Está bien. Es 4 a 0 porque la verdad que no lo estoy viendo mucho al Bayer, ¿viste? Pero le dicen niño entrometido. ¿Por qué niño entrometido? Porque está entre lo grande y no debería, guacho. ¿Entendés? Mira. Sí, ¿qué pasa, Valle? Te va a matar, guacho.